La 3-3, pelota que recuperamos por Olivera, Olivera para Maxi Anabujo, Maxi Anabujo la subida la protege, busca la falta, ahí está Olivera, Olivera, pero pará, ¿por qué parás el partido, Herrera? ¿Por qué parás todo? Si Anabujo se había desprendido bien de la pelota, se había jugado para Valverde, bueno, la última, al menos malo, es que para Olivera había jugado, el mal el menos, la seguimos teniendo nosotros. Dice, hace más de 40 años en camino, Maldonado, Ingenio, Farmacia, Héctor, es la esquina de la salud, Gran Stock, el medicamento, españoles, perfumes, regalos, pedidos y entregas a domicilio, 2, 4, 14, 71, 11. Soy Celeste, soy Celeste, acompaña de las tribunas de Las Vegas, 0 a 0 el partido, Brasil, 1, Uruguay con 10, 2, 1 de cabeza, acá a Valverde, a un futbolista brasileño, el juego sigue, la sube Marquinhos, la tiene Marquinhos, Marquinhos coloca corto, siguen en dirección, en la mitad de la cancha para Douglas Luis, Douglas Luis otra vez para Marquinhos, Marquinhos para Guilherme Adana, todo viene a Guilherme Adana, Guilherme Adana, para Martinelli, ahí la tiene Gabriel Martinelli, Martinelli para Guilherme Adana, Guilherme Adana con la bola, va por izquierda, se frena Guilherme Adana, Guilherme Adana atrás para Marquinhos, todo Brasil en campo Uruguayo, todo Uruguay detrás de la línea de la pelota, el balón a la derecha para Danilo, Danilo y la bola, Danilo marcado por Araujo, tiene que sacar de atrás para Marquinhos, Marquinhos va a tirar más atrás para Marquinhos, Marquinhos va a tirar más atrás para Marquinhos, Alisson va a salir del fondo, Krapi, única futbolista de la zona con servicio de puertas de emergencia sanatorio con CTI, bloque quirúrgico, tomógrafo y más, tu salud en tu ciudad. Levanta Marquinhos, Marquinhos tira largo, golpe de cabeza al medio, vamos Roger, la pelota de palo a palo, respide violentamente por este lado, Varela, no va a ir a buscar a Araujo, cabecea Brasil, el balón lo resupera Uruguay por Ventancur, Ventancur para Maxi Araujo, ay que lástima, con los gustos llegó para interceptar el número 4, Marquinhos tocando atrás. En Autoservis, la foca, tenemos todo para que nos salgas del barrio, en el cerro, en la esquina de Perú, que están las mejores ofertas para tu hogar, hace tu pedido desde nuestra aplicación o por WhatsApp al 096963433, Autoservis, la foca. Por mi cronómetro, quedan menos de dos, la pelota la viene teniendo Brasil, escapando desde la derecha y hasta la izquierda, Sabito, Sabito Martinelli, Martinelli la bola, Martinelli con el centro, pega la pelota, Ventancurro afuera, se siente como León Uruguay, la verdad es que hay que mirar desde la tribuna del escadio lo que están metiendo estos muchachos, Autoservis va a tomar Martinelli, sacan atrás, queda un minuto, viene para la aplicación de Marquinhos, 0 a 0, centro de Marquinhos, va Brasil desesperado, José Barriba de cabeza, resta media, la toma en gris, otro centro, cuidado con la espalda de Varela, este Martinelli, saque de arco, saque de arco, deja salir Valverde, se va a terminar el partido. Defiende como León es Uruguay, la verdad que con un elemento menos del minuto 29, la parte complementaria, ha hecho un trabajo defensivo excepcional, Brasil es un equipo que no tiene demasiadas ideas, Brasil es un equipo que no tiene volumen de juego, Brasil es un equipo que se ve maniatado por una selección nacional, que cuando lo marque, lo aprieta, lo hace retroceder en el campo. Señoras y señores, habrá penales aquí en Las Vegas. Corrías Uy, la casa de las corridas, somos importadores de todas las corridas, automotrices, comerciales, industriales, agrícolas, todo en transmisión en Galicia 1324. Entre Gide y Agualón, buscanos en la web, lacasadelascorridas.com.uy 099286093. Descide violentamente Rochette, balón que va sobre tres cuartos, al salto de Arrascaeta, despeja Brasil, sube Ventancur, cabecilla va Ventancur, falta infracción de Ventancur, tiro libre sobre la última zona que va a tomar el equipo norteño. Bill, juega servicio integral para su coche, con todas las aseguradoras, inyección, electrónica, tapicería, chapa y pintura, José Valli Ardoni, es 4346, a metros del San Martín, 099782302, una garantía para su coche. Señoras y señores, Herrera dice no va más. Se ha terminado el encuentro, Uruguay y Brasil han empatado 0 a 0 por los cuartos de final de la Copa América de Selecciones. Habrá penales para saber quién se vive a Colombia y quién se vuelve para casa, Claudio Baiga por Trichal. Señores, hemos empatado con Brasil sin goles y tenemos ahora que sufrir una vez más. En las manos de Rochette, en las piernas de los delanteros de los futbolistas uruguayos, está la gran esperanza. Ojalá tengamos el arco bien definido como para poder rematar y no malograr. Uruguay hizo un gran desgaste a lo largo de los 90 minutos. En un partido que no fue lindo, en un partido que no fue bueno, pero que Uruguay le aplicó una intensidad impresionante. Corrió, marcó, la verdad, los jugadores uruguayos han sido unos titanes. Más de 20 minutos con un futbolista menos y le bancamos a Brasil sin ningún tipo de problema. Este Brasil, la realidad, no es merecedor de avanzar en la Copa América. No tiene volumen de juego. Ojalá lo dispuesto por Bielsa lo podamos ver reflejado al final cuando Uruguay se pueda meter, Dios mediante, y ojalá si sea, en las semifinales de la Copa. Muy bien, Claudio Veiga por Cristal, te pido Martín por Interno, que chequeemos lo que te estoy mandando para tenerlo a Claudio con más conceptos mientras esperamos los penales. Automotor, Abudicomparía, en Avenida Italia, propios usados, seleccionados, ventas, preguntas, consignaciones, financiaciones, consulta en 2509-2167-2506-5232. Seguidos en las redes, Abudicomparía y en la web www.abudicia.oi. En reunión con familia o con amigos, caete con un rosés en Uruguay. Vino rosés, el sabor de lo natural. Empieza la tanda de penales con noticias que son un golazo. Confuseré podés llevarte el préstamo que necesites y pagarlo recién en los 90 días. Participa en esos sorteos con increíbles premios. Fuserepe, 50 años cooperando con vos. Señores, en un partido de mucha intensidad, a los 33 minutos de la primera parte perdimos Araujo, con Uruguay que terminó generando situaciones claras en la primera parte. También tuvo Brasil de contragulpe alguna chance donde Roger las impidió. Entró en su lugar José María Jiménez. Jugó por la derecha, perdón, por la derecha, Olivera lo hizo por la izquierda. Y así nos fuimos, 0 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos. En el complemento, bueno, vino con un cambio. Cáceres entró por Viña que había tenido un flojo partido en la faz defensiva. Cáceres entró muy bien en el encuentro. Jugó como segundo marcador central por izquierda, pasando Matías Olivera a jugar como lateral por la zurda. Después el primer cambio tras ver la amarilla fue el ingreso de Ventancur por Nicolás de la Cruz. A los 21 minutos, Ventancur no tuvo el destaque en otros partidos, pero por lo menos le dio una mano a Uruguay en la mitad de la cancha. Viene a los 29 la expulsión de Nández y eso obliga a Marcelo Bielsa a generar un par de variantes más. El ingreso de Varela y de Rascaeta, la salida de Pelistri y de Erwin Núñez. Y bueno, definitivamente era a defender. Uruguay se defendió. Uruguay logra un 0 a 0. Que está bien ante un Brasil que la verdad, más allá de lo que pueda pasar en los penales, hasta ahora, ha sido excepcionante, Marcelo. Muy bien, Claudio, metemos con Juárez. Si tu cédula termina en 7, afiliate a Crami. Durante todo julio, ingresás con beneficios inmediatos. Tu salud en tu ciudad, afiliate. Atención en Berdomás. Seguimos innovando. Se terminó el quemado de frutos. Llega el nuevo revolucionario. Firma antitérmico. Consulta en Berdomás. 099-198-904 y 099-108-243. Muy bien, se va preparando Uruguay y Brasil para la despilición desde los penales. Amicus, negocios inmobiliarios. Invierta en Uruguay. Venta, pregunta, aquelera, administración, nueva sucursal en Aguambuscanos. www.amicusinmobiliaria.com. 094-874-879-094-325-600. Bueno, una fuerte arenga de los uruguayos. Fuerte arenga entre todos los futbolistas uruguayos. Los del banco, los que están en la cancha. Obviamente que Brasil tendrá que quitar a uno que no va a poder participar de la definición. Porque al ser expulsado en antes, va a tener que estar 10 contra 10. Emotivas palabras de Suárez para Roger. Roger, tras un gran abrazo entre el capitán uruguayo Luis Suárez y el propio Sergio Roger Guardameta de Uruguay. Ojalá Roger esté a la altura. Ya ha atajado penales esta noche. Espero que no sea la excepción. Roger está lejos del resto. Roger cuando terminó el partido, se puso de rodillas casi. Y seguramente para, bueno, rezar, para darse confianza, para espiritualmente levantarse seguramente. Lo veo muy tranquilo, separado del resto. Mientras Allison Becker, no perza con sus compañeros. Se ha realizado el sorteo. Van a patear en el arco de lo que sería la tribuna Colombo. Colombo, tomando como referencia el centenario, que además nos agarra bien a nosotros de este lado. Ahí está Allison Becker hablando con Danilo Herrera. Tiene también Roseto, los dos arqueros, pone árbitro del partido, Juárez. Mega 6 limitada desde 1987, líder en soluciones informáticas para operadores de comercio exterior. Encerrito 282, vuelve a nuestra web, megaseis.com.uy. Mercado de Carnes, Nico. Esperá, esperá, porque ahora hay un tumulto ahí en la mitad de la cancha. Con Danilo a los manotazos, con Marquinhos a los manotazos. La verdad que no pude avisar qué fue lo que pasó. Defina, Mercado de Carnes, Nico. Los mejores cortes de novillo seleccionados. Fiembres, embutidos, congelados y más. Nuestra boutique de Carnes es marca registrada. Servicio higiénico al día nos distingue Nico en instrucciones y pechones. Te brindamos lo mejor de la mejor manera. El primero es Valverde, Federico Valverde, arranca, partida de Uruguay. Claudio, ¿te gusta o no te gusta? Sí, señor, hay que asegurar el primero y Valverde es un buen ejecutante. Ojalá no falle. Ojalá nos ponga arriba y en ventaja. La vida está abrimida, ¿no? Está, Martín. No más muertes en el trabajo. Zunca, Píxeles, te luchamos contra el aumento de la informalidad y la precarización laboral. Bueno, terminó de hablar Herrera con los arqueros. Lleva una toallita, Alison Becker, sobre un trojado. Tiene la suya también, Trocet. Valverde, que va casi contra el fondo de la cancha, fuera del área, obviamente. Va a pegarle Valverde. Silvacina en el estadio. Va a llegar el capitán, uno de los capitanes de Uruguay. Se va a adelantar de derecha. Se va a pegar, Teberito, llegó a tiro. ¡Gol uruguayo! Valverde fuerte abajo, contra la derecha. Ahí fue Alison, no pudo llegar a cero. Bien rematado por Valverde de pierna derecha, le pegó cruzado contra el palo diestro del guardameta. Había adivinado la intención Alison Becker, pero fue tan esquinada que no pudo llegar. En reunión con familia, con amigos, Caite, con un rocís en Uruguay, vino rocís, el sabor de lo natural. Tiene limitado. Ahora los que silban son los uruguayos. Tiene limitado. El primer penal para Brasil. Rosetta, tiene que acomodarse bajo palos. Ganamos 1-0. Lo puso adentro Federico Valverde. Va a llegar el envío. Va a pegarle, Militao. Atención. Militao. El número tres. Va a llegar de derecha. Se adelanta, Militao. Han azapado el sino. Militao. La carrera. ¡Rosetta, carácter! ¡Gol! ¡El tío, Rosetta! ¡Una atajada fantástica! ¡Mire que le pudo bien, eh! ¡Mire que hilo fuerte arriba! ¡Rosetta, a la izquierda! ¡Empezamos ganando! ¡Bien, Rosetta! ¡Bien por Rosetta! De un Militao que fue sobrando la pelota. ¡Caminó! ¡Dominaba la pelotita! ¡Se reía! ¡Royelet borra la sonrisa de la cara! ¡Hagamos un trato para la educación pública! ¡Compromiso 6 más 1! ¡Por la pública vamos a hacerlo! ¡Fenapes! ¡Pitz NT! ¡No puedo más! ¡Pienso que todavía falta un montón! ¡Le va a pegar Bentancur! ¡Le va a adelantar Rodrigo! ¡Qué importante meter esta Rodrigo! ¡Va Bentancur de derecha! ¡Llega! ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! Bentancur cara interna. Del pie derecho. Que dio una caricia. La red la puso contra el palo izquierdo. Llegó tarde. Alisson. ¡2 a 0! La calidad. La categoría de Rodrigo Bentancur para acariciar el esférico. Ponerla contra el palo izquierdo. Para que Uruguay tenga 100% de efectividad. Adivinó Alisson Becker. ¡Tarde reaccionó! En la nave B de la Gua va a encontrar la mejor verdura del país. Puesto 0.05 y 0.35. Esteban Sánchez te espera para brindarte excelente precio y calidad. ¡Se va a pegar a André Pereira! Segundo penal para Brasil. Se va a adelantar de derecha. Ahí está Roche bailando en el arco. Moviendo de uno a otro. ¡Va Pereira! ¡Se frena! ¡Gol! 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 Gol de Pereira. Roche a la izquierda. La pelota abajo. Un cual caño de derecha 2 a 1. Esperó el movimiento del guardameta para después colocar el esférico. La hizo bien André Pereira cuando se movió. Roche le cambió la trayectoria de la pelota. Brasil se pone partido. Dice hace más de 40 años en camino. Mandeló de Ingeno va a Farmacia Héctor. Es la esquina de la salud. Gran historia de medicamentos. Perú, perfumes, regalos, pedidos y entregas a domicilio. 2, 514, 71, 11. Bueno, dicen que el tercero es fundamental. Y al tercero lo va a pasear Gordian. Se va a adelantar el de Nuevo Berlín. ¡Ay, qué corta carrera, Gordian! De derecha va a llegar Gordian. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Y Arrascaeta, totalmente ejecutado. Alisson fue para la derecha. Y Arrascaeta la metió arriba, bien arriba. Un golazo. 3 a 1 arriba nosotros. Hay algo que no se compra en la farmacia. Y es la clase, la jerarquía y la capacidad para rematar. Hay goles y golazos. Golazo de Arrascaeta para convertir el tercero. Distribuidor Alivito José Fontes e hijos de Santa Lucía. Repartiendo la mejor calidad en Alivito. Seco, fríos y súper congelados a todo el sur del país. Higiene y servicio siempre. Fonte.com.uy Bueno, va a venir el disparo de Brasil, señoras y señores. Atención. Está el tercer penal para los norteños. Rochete está bajo palo. Dublas Luis. A ver si le trae a Claudio. ¿Quién es? Dublas Luis. Dublas Luis es el 18. Se va a adelantar Dublas Luis. Se para de frente, eh. Se para de frente. Ahora se encamina rumbo a la derecha. Llega Dublas. ¡Tiro! ¡Palo! ¡Llegó en el palo derecho! Uruguay saca dos de ventaja. Y si convierte, José va. Jugaremos con Colombia el miércoles. Señores, parece que la suerte está del lado de Uruguay. En los pies de José María Jiménez está el pasaje a las semifinales de la Copa América. Dublas Luis le pegó contra el palo. El palo la devolvió. Y Uruguay está a un paso de ser semifinalista. Cidra, dulce y espumante. Julio 25. Cocktail de Ternay Multifruta. Todo el año. Julio 25. Distribuye y elabora Embasadora Melilla. Bueno, José Madalemtelo, por favor. Y terminemos con todo esto. De derecha, Valdós. Con la cinta de capitán, José Madalemt. Lo atajó bien, Alison Becker. Le pegó al palo izquierdo. Becker adivinó totalmente la intención. Un remate a media altura y débil. Ahora en las manos de Roget podemos soñar con la clasificación. H. Barreiro, automóvil y la más completa del Uruguay. Luis Alberto de Rira, 592. Ruta 5, kilómetro 22, 500. H. Barreiro, automóvil 099, 609. 094. Tiene Gabriel Martinelli. Y Roget lo ataja hacia afuera. Uruguay está del otro lado. Vendrá Martinelli. Pal 22. Llega, tira, gol. Gol de Brasil. Martinelli lo hizo. Pareda, Pareda tiene en el pie derecho la clasificación de Uruguay. Ojalá se dé. Martinelli le pegó bien. Roget no llegó a reaccionar. Ojalá que Varela la pueda mandar al fondo del arco. Para culminar con una dramática definición. Probaste el tinto dulce de Bodigas Valente. Ese exquisito que estás esperando. Pedirle comercio de tu zona y conocer todas las variedades. Con el respaldo de Bodigas Valente. Ay, no puedo más. Madre mía. Varela para pegarle. No quiero ni mirar. Se para. Jugarte. Jugarte, Marcelo. Jugarte, jugarte, jugarte. Va, Jugarte. Llega Manuel. Tiro. Ese que le da a Uruguay la posibilidad de seguir asistir. Es justo, cuando las cosas son justas, hay que celebrarlo, Uruguay que no ni no, Uruguay caramba, como que no es justo, y subimos también, unos leones defendiendo, y once contra once, se jugamos de igual a igual, y once contra once, gozamos de los mejores chances, es la verga, un vicio, un juego de niños, un juego de Ugarte, que en el 2007, los miraba por la tele a todos, a todos los de la generación anterior, que miraba a Suárez, que hoy es compañero, él, tuvo la responsabilidad del último disparo, barjó, para Uruguay, termine ganando la serie, y por supuesto, los abrazos, no solamente van con Ugarte, quieren salir con Encino, un cuento chino en Las Vegas, Rochette, la figura por escándalo, Uruguay el miércoles con Colombia, ahí estaremos para contarlo por Cristal, gracias muchachos, el pago es importante, y este equipo, este equipo no merecía irse de la copa, seguimos soñando, buscando la 16, para llegar a la final, y si la ganamos, haberle ganado a todos los pesados, y no ir por un camino, que se acomodó, para que Argentina llegara sin problemas, Uruguay, otra vez haciendo historia, Uruguay, otra vez haciendo hazaña, Uruguay, que no estuvo, sí señor, arriba la celeste, Ugarte, un león, un titán, un gran partido, pero definió en forma magistral, un toque de pierna derecha contra el palo izquierdo de Alison Becker, para que 3 millones de habitantes, estemos locos de la vida, arriba Uruguay, como dijo alguna vez Carlito Muñoz, Uruguay carajo nomás.